El día 4 de noviembre de 2023, Botafogo y Boca se enfrentaron en búsqueda de un sueño, consagrarse campeón de la Copa de Roblox. Su viaje comenzó en el sorteo de esta misma, donde los emparejaron con Flamengo y Pasco da Gama, respectivamente. En el partido de ida, el Flamengo abría el marcador con este golazo, mientras Botafogo intentaba... Y había un tipo de azul que hacía, no sé, cosas... Ah, y había un cachorro policía. Finalizando la primera parte, en la segunda mitad, Botafogo salió con todo a igualar el partido, marcando en el minuto 4. Y 4 minutos después, con un buen buscapié, el número 7 pone arriba a Botafogo. Ah, sí, al final se cagaron a tiros, o sea, re tranquila la cosa. Mientras tanto, Boca visitaba al Vasco da Gama, donde el local iniciaba con fuerza, luego de meter un gol desde la concha de su madre. Posdata, el arquero de Boca en este momento era una banana. El Vasco estaba haciendo más, y en el minuto 10, mete otro golazo. Pero Boca no se brindió, y gracias a su estrella, Levi Gol, comenzaba a amenazar el arco del Vasco. Ah, sí, y el hombre araño estaba tocando la batería encima de uno de los arcos. Casi en el minuto 12, Levi Gol descontaba para el semilla. Y dos minutos después, Boca conseguía el empate. Y casi al final del partido, la luz del estadio se cortó. Mientras tanto, Botafogo visitaba a Flamengo para el partido de vuelta, donde este se adelantaba en el marcador en el minuto 3, y en el minuto 9, convirtía en el segundo. Pero este sería anulado por el VAR. En el minuto 13, Flamengo lograría el empate, y ya en la segunda mitad, al minuto 5, igualaría la serie. Resultado que los llevó a penales, donde pasaría Botafogo 3 a 0. Mientras tanto, la bombonera, Boca igualó 1 a 1 con el Vasco, en un partido donde tuvimos a un manico marquero, y a un intento de abducción alienígena. Ya en la tanda de penales, Boca sería más y pasaría a los cuartos de final. Botafogo visitaba el Libertadores de América para enfrentarse al Independiente, por un lugar en las semifinales. En el minuto 3, Botafogo abriría el marcador, y en el minuto 11, anotaría el segundo. Pero este sería anulado. En el vestuario pasaron...pasaron...cosas. Ya en el segundo tiempo, en una ráfaga de goles, Independiente daría la vuelta al marcador. Pero Botafogo, además de empatar, y que la anula en un gol, ganaría el partido. En el partido de vuelta, no pasaría nada relevante. Además de que Rick Sanchez se cagó tiros con el Shrek. El segundo tiempo se acordaron de jugar, y Botafogo se ponía adelante en la serie. El descuento Independiente no sería suficiente, y Botafogo pasaría a la final de la Copa Roblox. Bueno, y acá es donde supuestamente tendría que explicar todo el mambo de toda la serie de River y de Boca. Pero eso ya lo conté en dos videos. Ahora sí que vayan a verlos. Ya en semifinales, Boca le tocaría jugar contra el Corinthians. Y acá supuestamente habría una trama de Cachorrao con Trigao, que era un jugador del Corinthians. Donde supuestamente estos dos eran rivales. Pero yo que sé el pedo, porque al final Boca ganó 4-1, y Trigao no existió. Así que a este punto lo más relevante que pasó en este partido es que a partir de ahora empezaron a colocar publicidades. ¡Dejá de poner publicidad a las putas que te parió! Mientras tanto, en el cilindro de Avellaneda, el Joker iba cuando se cagarían a piñezas. Ah, creo que también Botafogo y Racing empataron. Yo que sé. En la bombonera, los jugadores del Corinthians se acordaron de cómo usar las piernas. O los arqueros se olvidaron de cómo usar las manos. Bueno, yo que sé. Pero el resultado final fue 4-3, dejando a Boca en un global de 8-4. Clasificando a Boca a la final de la Copa Roblox. Ah, de obvio, se cagaron a tira al final. Eso. Ya si en un partido no termina con cagándose a tiro al final, no es un partido. En la otra llave, Racing se llevaría la victoria 2-0 en la casa de Botafogo. Pero debido a que Racing expuso la gorra y amenazó legalmente a los organizadores de la Copa. Esto tomó la decisión de descalificar a Racing directamente desde la competencia. Haciendo que Botafogo clasifique la final de la Copa Roblox. Entonces, la gran final sería Botafogo-Boca en el Mar del Cana. En el primer tiempo, no pasó absolutamente nada. Pero Botafogo metió un gol, que es invalidado por el VAR. Heitor. Gol invalidado, aparentemente, no dieron espacio. Por eso, el gol fue invalidado en la checaje del VAR. Pero vamos ver ahora la gente con armas. Así que, fiel al estilo de Almirón, Boca logró llevar el partido a penales. Donde Boca terminaría perdiendo 3-1 frente a Botafogo. Consagrando a Botafogo campeón de la Copa Roblox. Es la estrela solitaria, que siempre brilla en los corazones. Es de Botafogo! Ah sí, y a todo esto, Boca también paradió la Copa Libertadores de verdad. Así que, una semana triste para los bosteros. Muy triste. Y con esto se acabaron los videos de Roblox. No me pidan más, no voy a hablar más de Roblox. Dar que se despide. Adiós. Que es eso, cachorrao? Que es eso? Que es eso?